En un video anterior hablábamos sobre algunos datos descriptivos de los resultados de la convocatoria 2023 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Muchas felicidades si quedaste, pero ¿qué pasa si no quedaste? Bueno, este video es para ti. Ahora te voy a presentar algunas posibles razones generales sobre las cuales pudieron haberse basado para darte una evaluación desfavorable. Ten en cuenta que estas consideraciones están basadas en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores vigente y en los criterios específicos de evaluación. Todo caso es diferente, así que si consideras que tu perfil debió haber sido evaluado diferente, usa el recurso de reconsideración que veremos también en otro video. A continuación entonces veremos las razones por las cuales quizás recibiste una evaluación desfavorable para el SNI. Vamos allá. ¿Por qué no quedé en el SNI? Veamos qué tenemos por aquí. Por una parte quizás las evidencias que presentaste o que no presentaste. Por evidencias faltantes de algunas cosas que los criterios específicos de evaluación te dicen que se deben entregar ciertas evidencias. Y bueno, yo sé que es una nueva plataforma, Rizoma, y en algunos casos las evidencias se presentan por cada producto, algunas se presentan por el rubro completo, entonces hay que tener mucho cuidado cómo proceda entregar las evidencias en la plataforma. Por evidencias faltantes o por evidencias nulas, de plano, no tenías evidencias en algún rubro donde se pedían. O por evidencias incorrectas, por ejemplo en la docencia, en la docencia los criterios específicos especifican que deben ser cartas institucionales firmadas y selladas por la autoridad facultada para este propósito en tu institución. O también pueden ser evidencias que no llevaban firmas, nombres y o sellos de las instituciones, entonces pudieron haberse considerado no válidas. Vamos a ocupar gran parte de este video en el rubro de producción científica, tecnológica y humanística y de innovación. Publicaciones. Primeramente porque la producción no se ajusta a la producción del nivel aspirado según el documento parámetros de referencia para la evaluación del SNI, que este 2023 es la guía que dice por área y por nivel cuántos son los productos esperados que debe tener un aspirante a cada uno de los niveles. Si no ubicas este documento, tenemos que irnos al marco legal, a la página marco legal en el SNI. Vamos a verla dónde está, por aquí, SNI marco legal, si no te la sabes, pregúntale a Google, SNI marco legal. Y aquí entramos, marco legal, categorías, vamos a criterios SNI, aquí está anexo parámetros de referencia para la evaluación del SNI. Y aquí vemos que es un documento que se organiza por área y en cada área, por cada nivel. Entonces, por ejemplo, candidato para el área físico, matemáticas y ciencias de la Tierra debe tener al menos dos artículos. Y así tienes que ubicar el nivel al que aspiras, pero dentro del área, ¿no? Están todas las áreas, área 2, biología y química, candidato, nivel 1, nivel 2, nivel 3, área 3, medicina, candidato, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y así sucesivamente. Cada área dividida por los niveles y te dice cuántos productos por artículos, capítulos y libros debe tener el aspirante a cada uno de estos niveles, ¿ok? Vamos a continuar con la presentación. Porque las temáticas de su producción no tienen relación con la disciplina donde se está evaluando. Yo, por ejemplo, si fuera de medicina y me envié mi expediente a ciencias sociales. Bueno, puede ser que las temáticas sí tienen que ver con ciencias sociales o puede ser que no. Entonces, ¿con cuáles elementos te va a evaluar la Comisión de Ciencias Sociales si tu área es de medicina? Yo no sería médico para poder decir si tiene mérito o no. Porque las temáticas de su producción no tienen consistencia, son muy disímiles o son muy dispersas. Es decir, publico de un tema y después de otro tema que no tiene nada que ver, incluso de otra disciplina, ¿no? A menos que tenga un abordaje interdisciplinario y entonces estoy yéndome a la evaluación de la Comisión Interdisciplinaria. Porque su producción está únicamente publicada en revistas o libros editados por su propia institución. Bueno, a veces es la única posibilidad o la posibilidad que tengo más cerca, pero hay serias preocupaciones detrás de una producción que tenga estas características. Por cuestiones empezando por endogamia, por conflicto de interés, ¿no? Porque estamos en la misma institución, ¿no? Entonces, podría verse que somos juez y parte en cierto sentido, ¿no? Si solo tengo mi producción en revistas de la institución, de mi propia institución o libros editados por el propio programa editorial de mi institución, ¿verdad? Porque toda su producción es en una única revista o con una única editorial. No hay variación, la producción es poca y se concentra en una sola revista. Y cuidado, quizás en un solo número de revistas, tres artículos míos. No, bueno, eso también tiene ciertas preocupaciones porque, bueno, ¿qué habrá detrás de eso? Puede ser que nada malo o puede ser que sí haya algún caso ahí medio sospechoso, ¿no? Porque no hay evidencia de que sus capítulos o libros hayan sido dictaminados o revisados por pares. Llevan varios años en que el Conacyt está insistiendo que libros y capítulos se debe entregar también evidencia de que fueron dictaminados o revisados por pares. Veamos qué más con respecto a producción. Por presentar nulos o muy pocos trabajos publicados recientemente. Se decía que este 2023 se iban a evaluar trayectorias, pero entonces, por ejemplo, la producción quizás era de unos 10 años y para atrás y no había evidencia de producción reciente. Entonces es difícil saber si la persona va a seguir pudiendo desarrollar investigación reciente, original, a lo largo del tiempo, de los próximos años, o si ya produjo lo que iba a producir, ¿no? Por eso también es importante ir produciendo cuando se puede, ¿no? Sin dejar grandes periodos de tiempo sin actividad. Porque no ha publicado ningún artículo. Me parece que todas las áreas, en todos los niveles, piden al menos un artículo. Pero eso habría que revisarlo también en los parámetros, ¿no? A ver si es verdad que en todas las áreas absolutamente, pero creo que sí. Presenta productos con carta de aceptación. Productos que no están publicados. Entonces solamente se consideran válidos las publicaciones que ya estén disponibles, no que estén aceptadas. Porque reportó ponencias de congreso o publicaciones en memorias de congreso como artículos. Las cuestiones de congresos, las participaciones y también las publicaciones en libros de memorias van en el apartado de acceso universal al conocimiento. Algo muy positivo es que actualmente se le da valor, pero no como producción, sino en el tercer rubro que es acceso universal al conocimiento. Recordemos, la evaluación del SNI se divide en tres grandes rubros. La producción, la formación de la comunidad de HCTI y el acceso universal al conocimiento. Entonces hay distintas condiciones para estos tres rubros. Entonces ponencias no valen producción, pero sí vale es en acceso universal al conocimiento. Por presentar producción en revistas o editoriales identificadas como predatorias o dudosas. Y bueno, si esto es un tema bastante, bastante álgido, pero hay buenas razones para sospechar sobre algunas revistas, algunas editoriales, porque no ofrecen un proceso de revisión por pares creíble. Eso es lo principal, porque no se garantiza la validez científica, la integridad e incluso la ética publicando con estos actores. Y hay mucha gente ahí haciéndose la viva, sacando empresas que prometen publicaciones científicas, indizadas y que incluso usan indicadores que no tienen nada que ver con la calidad de publicaciones, como el ISCN, el ISBN, o se presentan con que tienen número... ¿Cómo se llama ese número? Ay, ¿cómo es que se llama? No es el RENACID, es el... Esos números y otros indicadores hay que tener mucho cuidado, solamente cuestiones válidas. Ustedes ya saben cuáles son los portales, si no los invito a ver mis videos, cuáles son las revistas que acepta el SNI, cuáles son también las buenas editoriales con las cuales se pueden publicar libros académicos y científicos. También porque tiene publicaciones, pero son de divulgación y se presentaron como producción. Entonces, una publicación, digamos un ejemplo clásico, un artículo en la revista muy interesante, pero lo puse como producción científica, no, ahí no vale. Esa publicación sí es valiosa, pero se pone en el rubro de acceso universal al conocimiento, no es producción porque no está dedicada a una audiencia científica, no es para mis pares, sino porque es para la sociedad en general, acceso universal al conocimiento. Porque presentó evidencias no aceptables, por ejemplo, presentó capítulo o libro, pero solamente adjuntó el dictamen, sin la obra. Porque adjuntó el registro del ISBN del libro, bueno, eso no me dice nada de la calidad realmente de la publicación, ¿verdad? O porque adjuntó un borrador que se ve, se nota que es un PDF del Word, por ejemplo, del documento de Word del autor. Entonces, eso no sería una evidencia válida porque no me hace constar o no hace constar que fue efectivamente publicada. Para candidatos y nivel 1, porque no ha hecho otra publicación fuera de quizás un solo artículo, que además tiene que ver con su investigación doctoral. Entonces, no hay evidencia que se haya podido involucrar en un nuevo proceso de investigación que, por supuesto, lleve a pensar que va a desarrollar una carrera de investigación. Tiene sentido, ¿no? Para los candidatos que deben subir a nivel 1, recordemos que candidato es una distinción que se otorga una única vez en la vida. Entonces, el candidato culmina su periodo, en el año que culmina su periodo, debe evaluarse nuevamente, pero aspirando directamente al nivel 1 porque no puede volverse a ser candidato. Entonces, ¿cuál sería la preocupación acá? Que un candidato que debe subir al nivel 1 ahorita no demuestra la producción sostenida o suficiente desde que se le confirió la candidatura. Es decir, la persona hizo la lucha de publicar, de investigar, de desarrollar actividades de docencia, de acceso universal, hasta el momento que obtuvo la candidatura, y después no hay evidencia de una continuidad en ese trabajo. Entonces, sería muy difícil otorgarle el nivel 1 si no se evidencia que ha tenido una labor de investigación continuada en el tiempo. Para niveles 1, entre el 1 y el 3, porque presentan ninguna o muy pocas publicaciones como primer, como único, o como autor de correspondencia, que serían las autorías principales, ¿no? Primer autor, o autor único, o autor de correspondencia, sin importar el orden donde esté en el artículo, o en el capítulo, o en el libro. También hablamos de cuestiones de producción, pero ahora para niveles 2 y 3, que no demuestre producción sostenida en una línea de investigación consistente a lo largo de los años, porque no se demuestra un reconocimiento nacional o internacional, esto a través de actividades en que se vinculen con instituciones, actividades de distinta índole, según la producción, la formación de comunidad HSTi, o acceso universal al conocimiento, nacionales, internacionales, que son importantes, respectivamente, nacional, para nivel 2, y la vinculación o el reconocimiento internacional para el nivel 3. Y también un bajo número de citas. Muy bien, vamos a continuar con el rubro de formación de la comunidad HSTi, Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, ¿verdad? HSTi para que sea corto. Porque tiene actividades insuficientes para el nivel al que aspiró. Esto lo hemos visto en otro video, cuáles son las actividades de formación HSTi, cuántas se necesitan por nivel, pero es muy sencillo porque en el marco legal del SNI, que ya te dije cómo llegar a él, vamos a regresarnos, aquí en Criterios SNI, en Criterios Específicos de Evaluación, vas a encontrar el documento donde te dice cuántas actividades de fortalecimiento y consolidación de la comunidad HSTi debes tener. Por ejemplo, candidato, una actividad formación HSTi y una actividad para acceso universal al conocimiento. Y así nivel 1, 2 de formación y 2 de acceso. Nivel 2 serían 4 de fortalecimiento y 4 de acceso universal. Y así el nivel 3. Ahí ya te las dije todas. Vamos a continuar. Entonces, actividades insuficientes para el nivel al que aspiró. Porque no cuente con docencia formal o reciente en alguna institución de educación superior pública. O porque cuenta con direcciones o codirecciones de tesis que están en proceso. Solo valen las culminadas. Así como en publicaciones. Solo va en producción, perdón. Solo van a valer las publicaciones que ya están listas, ya están publicadas, lanzadas. Solo van a valer las tesis que ya hayan sido defendidas. Que ya el proceso haya culminado. O porque no se evidenciaron correctamente. No se puso alguna carta de la autoridad facultada de su institución que haga constar que dio tales clases en tales periodos de tiempo, en tales semestres, en tales programas. Entonces, ahí la evidencia es muy importante y lo dicen los criterios específicos de evaluación. Para niveles 2 y 3, es recomendable tener involucramiento, facilitando materias y dirigiendo tesis en posgrado. Y bueno, también es muy importante lo que son actividades de fortalecimiento institucional. Que es un subrubro dentro de este de formación HCI. Por acceso universal al conocimiento. También, el caso que haya presentado un número de actividades insuficiente para el nivel al que aspiró. Por otro lado, que no se hayan evidenciado correctamente. Hay posibilidad de subir a RISOMA un archivo de documentos con todas las actividades de acceso universal al conocimiento. Si son videos, puedo presentar un listado. Las constancias de participaciones a congresos. Las publicaciones de difusión que tienen su apartado. ¿Verdad? Todo esto se puede evidenciar. Y por último, no quiero exagerar tampoco la importancia de las consideraciones. Pero, las consideraciones es un texto que vale la pena cuidar su redacción. Por eso dediqué un video completo a las consideraciones. Lo que te puedo decir, por ejemplo, es que sigas al pie de la letra la temática sobre la que trata cada uno de los apartados de las consideraciones. Y no que sea un copipegue de tu propia síntesis curricular. Porque eso no interesa realmente. La síntesis curricular se puede revisar en cualquier lado. Lo que es importante poner en las consideraciones son todos aquellos elementos que sostengan tu aspiración a un nivel determinado en el SNI. Habiendo leído cuidadosamente el reglamento, habiendo leído cuidadosamente los criterios de evaluación, básate en ellos y en lo que pide el CONACYT para redactar unas buenas consideraciones. También puedes ver mi video por algunas sugerencias. Muy bien, eso es lo que tenía listo para hoy en cuanto a estas razones por las cuales quizás recibiste un dictamen desfavorable en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Tienes todavía, ahorita en 2023, el recurso de la reconsideración al que vamos a dedicar otro breve video en estos días. Espero que este video te haya sido de utilidad. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.